Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Granados. No estaba seguro si iba a venir, pero me parece bien que lo haya hecho. Como preguntaba el anterior, como preguntaba el portavoz del Grupo Socialista, o hacía en la introducción, usted ha estado prácticamente 30 años en el Partido Popular, en el que ha desempeñado en el Partido Popular de Madrid prácticamente todos los cargos. Desde concejal, seguramente solo le ha faltado ser presidente de la Comunidad de Madrid, que no eran pocas las voces que decían que usted podía haber sido sucesor de Esperanza Aguirre. Después de un currículum tan abultado, alcalde de Valdemoro, diputado regional, consejero de Transportes, consejero de Presidencia, Interior y Justicia, secretario general del Partido Popular de Madrid, senador de Designación Autonómica, después de esta extensa y densa trayectoria en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, ¿a qué achaca usted su caída en desgracia? ¿Su caída en desgracia? ¿Por qué se trunca de repente esta trayectoria densa y prometedora? Cosas de la política. ¿Qué le voy a contar yo a su señoría? El auto que decreta su entrada en prisión dice que usted formaba parte de una organización criminal, no habla de política, una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra la hacienda pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. Cosas de la política. No, cosas de la justicia. Yo lo que espero es que usted, señor Rejón, respete algo que además ha salido de esta santísima casa, que es la presunción de inocencia, espere a que todo eso se aclare y, una vez que todo eso esté aclarado, pues ya hace usted las valoraciones que considere oportunas, porque si usted sigue por ese camino, pues yo también haré las valoraciones que yo considere con respecto a los miembros de su grupo. Estaba leyendo el auto de la entrada en prisión, pero no había valoración por mi parte, era una cita literal. Comienzo con las preguntas. La Fiscalía considera aprobado, no es una valoración, estoy citando, la Fiscalía considera aprobado que Arpegio, la empresa pública madrileña Arpegio, era la pieza central de la púnica. El señor Marjaliza, que hoy no ha venido, pero que ha solicitado protección policial a raíz de sus declaraciones, declaró que el señor Jaime González de Taboada, como peón suyo, era operador central en Arpegio. Decía literalmente, tampoco estoy valorando, lo decía el señor Marjaliza, que era el que mangoneaba con los contratos. ¿Está usted de acuerdo con esa apreciación? Yo, señoría… Pero es una pregunta muy sencilla, ¿eh? Sí, sí, yo creo que el señor Marjaliza ha mentido de la A a la Z. Celebro que su señoría haga suyas cualquier tipo de apreciación de la Fiscalía, lo digo porque hay miembros de su grupo que se van a prisiones a ver gente que está condenada por fabricar bombas y este tipo de cosas, y a ustedes no les parece bien. Y entonces, entiendo que cuando usted se refiere en sus apreciaciones de la Fiscalía a mí, pues quiero pensar que usted no distingue cuando la Fiscalía habla de miembros del Partido Popular y de otros partidos. Pero, en cualquier caso, como le digo… ¿Usted me entiende el saludo? Si le digo… Sí, sí, yo le entiendo a usted. Bueno, no procede… Incluso yo puedo entenderlo a usted. Fíjese, yo entiendo que usted está en una situación incómoda. Sí, ya lo entiendo. No, 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 señoría. Estoy en una situación incómoda porque no me deja pasar con libertad. Sí, pero no, no, pero mire, no, no, eso sí que no. Lo que sí es que, para lo que no nos hemos reunido aquí, es para establecer un debate con representantes de un grupo político sobre lo que hace ese grupo político o deja de hacer. Es más, es que se le ha formulado usted una pregunta absolutamente concreta. Si yo detecto que la pregunta es improcedente, no tengo inconveniente en decírselo a cualquiera de los representantes del grupo. Yo le pido que, ante una pregunta concreta, conteste usted en relación con la pregunta. No establezca un debate con… Yo, perdón, señor presidente, yo no tengo ningún interés en complicarle a usted la labor. Yo lo que pasa es que he visto que aquí han venido otros comparecientes, han hablado hasta de ir con el presidente del Gobierno a comprarse unas gafas y no creo que nadie les haya cortado. Y entonces yo, a lo primero que digo, pues parece que es que… No sé qué tenía que ver eso con la comisión, pero evidentemente nadie les ha cortado. Entonces yo, porque hago una apreciación sobre lo que a mí me parece, pues tampoco entendía. Pero, en cualquier caso, si usted quiere que conteste sí o no, a eso me limitaré. No, 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 no te considere, pero en relación con lo que se le pregunta, es muy sencillo. Entiendo, señor presidente, que en este tiempo que perdemos en aclarar la metodología de lo que es una comisión de investigación, se descuenta del tiempo que tenemos útil para hacer las preguntas. Eso significa que no, porque no me ha quedado claro. Eso significa que no, usted no está de acuerdo con que Taboada era el que, cito literalmente, no hay valoración, mangoneaba con los contratos. Primero, no estoy de acuerdo. Pero, segundo, no sé qué tiene que ver Arpegio con la financiación del Partido Popular, que creía yo que era el objeto de esta comisión, pero veo que el objeto de la comisión depende de quién habla. Ahora, vamos, hay otras comisiones en las que se invita a expertos para que hablen de político, para que den sus opiniones. Usted está en una comisión de investigación. Le rogaría simplemente que me respondiera. Es muy sencillo. No está de acuerdo con esas palabras, ¿verdad? Evidentemente no. El señor Jaime González de Taboada, sin embargo, estaba bajo disciplina suya cuando era director general de Administración local y usted era consejero de Presidencia, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, señoría, que eso no tiene… Señor Granado, es que es muy sencilla la pregunta. Ya, pero es que… Extraordinariamente sencilla y educada. Señor, ¿quién es? Que me interrumpe todo el rato. ¿Quién es este señor? Ah, bueno, pero que no sé por qué… ¿Pero usted modera o quién modera? Yo estoy en cargo de que se haga también la mesa. Ah, no sé, no sé. Es que no sabía si moderaba usted o el presidente. Pero, en cualquier caso, señoría… Usted tiene la responsabilidad de responder a las preguntas. No, perdone, yo tengo la responsabilidad para hablar. Pero, bueno, ya tenemos otro desorden en la comisión. Por favor. Es que claro, veo usted… Pero, sí, pero discúlpeme. El del madre… Pero vamos a intentar… Es decir, aquí no nos gusta mucho, muchas de las cosas que escuchamos. Y no nos aguantamos y ya está. Permítame que dirija el debate. ¿El debate? No, la comparecencia, no es un debate. A ver, la pregunta que formuló el señor Arrejón es clara y sencilla, ¿no? Sí, señoría, lo que estaba intentando decir, si me dejan, es que nada tiene que ver con el objeto de la comisión la pregunta que ha hecho. Y, por lo tanto, no lo voy a contestar. Me veo obligado a repetir la pregunta, porque el objeto de la comisión no lo decide el compareciente. Cuando era director… El señor Jaime González de Taboada. Cuando era director general de Administración local, ¿estaba bajo su responsabilidad política como consejero de presidencia? Le vuelvo a repetir, señoría, no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de que ese asunto no es objeto de esta comisión aquí. Yo había entendido… Pero es que usted tiene que responder. No, no, perdone, yo tengo la obligación de venir y decir verdad, responder hasta donde alcanza mi experiencia en estas cuestiones, yo respondo o no respondo. No me diga usted que tengo la obligación de responder. Lo que le digo es que lo que usted me está preguntando no es, en mi opinión, objeto de esta comisión, porque nada tiene que ver, arpegio, ni la Dirección General de Administración local con la financiación del Partido Popular, que supuestamente es el objeto de esta comisión. Como no he obtenido respuesta a esta pregunta, lo establezco yo. Mirando en el organigrama, asumo, salvo que alguien me saque de error, que el que era director general de Administración local dependía orgánicamente de él, que era consejero de presidencia, que era usted en aquellas fechas. ¿Era el señor… estaba el señor González de Taboada también en la mesa de contratación de arpegio? De nuevo, es extraordinariamente sencilla. Señorías, es que creo que usted no me está entendiendo o yo me explico muy mal. Le vuelvo a repetir que arpegio no tiene nada que ver con el objeto de esta comisión, que si usted quiere hacer una comisión sobre la púnica, yo estaría encantado de que aquí se produzca una comisión… Bueno, pues entonces, yo pues nada, pues entonces, señoría, yo no sé a qué he venido aquí a decir sí o no. Pues nada. Que esto no es pertinente, eso lo tendrá que valorar. ¿Le parece? Bueno, pues si no quiere contestar, tendrá que no, pero no se muere. Ah, que tengo que decir que sí o que no. No, no, que usted tiene que decir lo que tiene, lo que quiere. Por favor, tenemos que decir lo que estoy, decir lo que considero oportuno. Tenemos… El debate después, por favor. Sí o ahora, sí. Yo presido, si después tenemos alguna duda sobre cómo se hace la cosa, lo discutimos después, en meses y postavos. Sí, pero hay un grupo parlamentario, presidente, que está siendo perjudicado por esta actitud. No, no está perjudicado. No, vamos a ver, sé que… Sin obtener respuesta a esta pregunta, avanzo con la siguiente y va a ir usted viendo la conexión. Usted declara ante el juez el 12 de febrero que el señor Jaime González de Taboada es la mano izquierda de la señora Cristina Cifuentes, cuando ella es secretaria ejecutiva territorial. ¿Es correcto que usted declaró esto ante el juez? Me estoy esforzando en hacerlas lo más sencillas posible. Déjeme que le voy a contestar, señor Arrajón. Ahora que ha hecho una pregunta que sí tiene que ver con el Partido Popular y que creo que le debo contestar… Ve usted cómo se lo haría de seguir. De la Secretaría de Política Territorial, la Secretaría de Territorial, quedamos nosotros en el Partido Popular de Madrid, cuelgan dos personas. Una lleva pueblos y otra lleva distritos. La persona que llevaba pueblos en aquel momento era don Jaime González Taboada. Eso es verdad. ¿A qué se dedica alguien que lleva pueblos en la estructura que usted gobernaba como secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de un secretario de pueblos, por lo menos en mi partido, es la de estar pendiente de las sedes, atender a los afiliados de los municipios, hablar con los presidentes de esas agrupaciones locales. En fin, la estructura lógica y normal de cualquier partido, por lo menos del que yo conozco. Ante el juez, usted también declaró que una de esas funciones, que usted decía tristemente es una de las más importantes en los partidos políticos, era también ayudar a la elaboración de las listas electorales. ¿Es correcto esto? Sí, sí, en mi partido se tiene muy en cuenta lo que opinan la gente que lleva territorial a la hora de elaborar las listas electorales, como es lógico. Entonces, ¿puedo deducir que la misma persona que estaba en la mesa de contratación de arpegio, considerado por la Fiscalía pieza central de la Púnica y era director general de Administración local de la Comunidad de Madrid para la relación con los municipios, influía también o era la mano izquierda de quien tenía que decidir las listas electorales a los municipios? Usted puede deducir lo que su señoría considere. Yo no he dicho nada de eso. Pero no niega ninguno de los términos, ¿verdad? No, no. Lo que le digo es que usted se pregunta, supongo a sí mismo, ¿puedo deducir? Usted deduzca lo que considero oportuno. Yo no es lo que he dicho, pero usted… ¿Estoy en un error, señor Granados? Evidentemente está usted en un error. ¿Qué es erróneo de lo que he formulado? No, usted me dice que está en un error. Yo le digo que es un error. Sáqueme de error. ¿Qué es erróneo de lo que he dicho? Pues mire, usted le voy a explicar cuál es su error. El mismo que expresaba con anterioridad. Querer mezclar absolutamente todo con el único objetivo de llegar a la conclusión de que esta comisión tiene que determinar que mi partido a nivel general se ha financiado ilegalmente es algo que usted deduce y que a mí me parece que en el ejercicio de sus objetivos políticos está muy bien. Pero ni siquiera lo deduzco. Le preguntaba qué de lo que he dicho no es correcto. Lo que tiene deducido desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué es falso de lo que he dicho? Lo que le digo es… Lo que se refiere el objeto de esta comisión. ¿El señor González Taboada tenía la responsabilidad de la organización del partido en municipios? Sí. Todo lo demás lo deduce usted. ¿No es correcto que estaba en la mesa de contratación de Arpegio? Es que no sé qué tiene que ver. No creo que sea el objeto de esta comisión. Es que le vuelvo a repetir que Arpegio no tiene nada que ver con la financiación del Partido Popular ni con el objeto de esta comisión. Entonces, es algo que es irrelevante. Como nada de lo que he anunciado me ha dicho usted que no fuera… Ninguno de los términos me ha dicho usted que no fuera ciertos, voy a asumir esa hipótesis. Es decir, que había alguien que, si a lo que usted me niegue, a alguno de los términos estaba a la vez en la mesa de contratación de lo que la Fiscalía considera el epicentro de la Púnica, a la vez llevaba la gestión de la Comunidad de Madrid con los municipios y a la vez decidía la conformación de listas electorales. Mire usted… No, no, perdone. No me va a contestar paso a la segunda cuestión. No le he formulado pregunta. Paso a la segunda… Salvo que me niegue algo de eso, paso a la segunda. No es simplemente decirle que está usted un error, que el señor González Taboada no estaba en la mesa de contratación de Arpegio. Lo digo porque, como a partir de usted de eso… A partir de Príncipe, sí. Entonces, resulta que, primero, lo que usted dice de la Fiscalía no es cierto. Yo sí me conozco el sumario. Segundo, lo que usted utiliza como piedra angular de eso que usted deduce, que evidentemente usted lo puede deducir, puede deducir lo que usted quiera, es falso. El señor González Taboada, hasta donde yo recuerdo, no era miembro de la mesa de contratación de Arpegio. No era vocal. Hasta donde yo sé, no. Pasamos a la segunda cuestión. Usted, ante el juez, también el 12 de febrero, declara que en el año… Me voy a centrar primero en 2007, por si no tuviéramos tiempo de llegar a otras campañas. Que en la campaña del año 2007 usted se hace cargo y se hace responsable de todo lo que pasa en la financiación y organización de la campaña publicada, digamos. Hay una campaña publicada, con las cuentas ordenadas, con un comité de campaña conocido, que usted conocía perfectamente y que funcionaba de manera correcta. Señala que en paralelo existe una campaña, dice usted, de refuerzo específico a Esperanza Aguirre. Una campaña en paralelo de la que usted dice desconocer la organización, una parte del organigrama y una parte de la financiación. ¿Es correcto? ¿Existía una campaña paralela de refuerzo específico para Esperanza Aguirre en el año 2007? Yo no sé si no he expresado con claridad. Primero, yo no he llevado la campaña de 2007. Eso que dice usted, que yo he llevado la campaña de 2007. No, digo que la conocía. Y que yo conocía la campaña de 2007, la conocía en lo que la conocía y en lo que no, no. En lo que se refiere al resto, a lo que se refiere su señoría, le vuelvo a repetir que es una cuestión que está en este momento siendo objeto de investigación judicial. Y que, por lo tanto, tendremos que estar a lo que finalmente determinen los juzgados y tribunales. ¿Pero existía esa campaña de refuerzo específico de Esperanza Aguirre? Es que ya le he contestado a su señoría. Voy a tomar, como a mí no me contesto, voy a tomar lo que dijo usted ante el juez. Usted ante el juez dijo que existía, ante el juez y ante los medios de comunicación a la salida, porque uno podría decir que es por respeto al procedimiento judicial, pero es que después a los medios de comunicación les dijo lo mismo, que existía una campaña específica. Existía una campaña, digamos, en A y una campaña en algo que era no A, que uno le puede llamar B o C, que era una campaña de refuerzo específico para Esperanza Aguirre. Y habla usted de un núcleo de hierro, núcleo de poder, que se encargaría de esa campaña de refuerzo específico. ¿Quiénes eran los miembros de este núcleo de poder? Pero yo no sé, señoría, si es que no me explico con claridad. Todo lo que se refiere a la investigación judicial creo y entiendo que, por respeto al juez instructor, hay que dejarle a él que trabaje. Y creo que no es objeto en este momento de respuesta, que no debe ser objeto de respuesta, por mi parte. ¿A qué se dedicaba esa campaña específica? Esto no creo que interceda con ninguna investigación. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hace una campaña de refuerzo específica que va por un carril paralelo, que no es la campaña en A? Actos, carteles, páginas web. No tengo ni idea. Es que no sé cuál es la pregunta. Es que, como le he dicho, todo lo que se refiere a cuestiones que están siendo investigadas en este momento no es juzgado, no las voy a contestar, porque la determinación de si eso es, como usted considera, financiación irregular o ilegal y tal, yo creo que ni me corresponde a mí. Y, con todo el respeto, señoría, que sea usted que le tengo, tampoco le corresponde a usted. Entonces, sobre esa cuestión no voy a hablar. Señor Granados, estoy citando, en la mayor parte de los casos, sus propias palabras ante el juez. No estoy deduciendo todavía nada. Usted, ante el juez, afirma que hay una campaña paralela. Le pregunto si usted, que tuvo conocimiento de que existía esa campaña paralela, sabe quién era ese núcleo de poder –usted dijo los nombres en sede judicial– quién es ese núcleo de poder que constituía la dirección de esa campaña que no era en A? Una campaña que no es en A y que no figura en las cuentas que se entrega al Tribunal de Cuentas, ¿cómo se financia? Señoría, yo creo que al principio de mi declaración, no sé si en respuesta al portavoz del Partido Socialista, le he dicho que yo la campaña de la que he participado está entregada en el Tribunal de Cuentas. Le pregunto por la otra. Absolutamente, absolutamente transparente. Yo jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido, ni a nivel regional, ni a nivel nacional. Ni he visto estos famosos sobres de los que ustedes se refieren de manera recurrente. Yo todo esto no lo he visto. Por lo tanto, por mucho que usted me insista, las cosas que no he visto no las puedo reconocer. Es que no las he visto. He visto muchas otras cosas en el partido, todas buenas. Y en referencia a este punto concreto al que usted se refiere que está siendo investigado, este punto que es, si me permite, en el global es un tema, voy a decir menor, digo por su importancia, en el global de todo lo que uno puede hablar del Partido Popular, pues eso es algo que determinará el juez, no yo. ¿Sabe usted si empresarios contratistas del canal de Isabel II o de ICM, la agencia informática, financiaron campañas de Esperanza Aguirre? Señoría, le vuelvo a repetir. Primero, yo no he sido ni responsable del canal ni he sido responsable de ICM jamás. Y, en consecuencia, habrá que estar a lo que determine la investigación judicial. Si le digo que yo, en el canal de Isabel II y en ICM, yo creo que en el canal, no sé si llegué a ser alguna vez miembro del Consejo en representación de los municipios cuando era alcalde, no lo recuerdo, pero, vamos, no he tenido nunca ninguna responsabilidad. Declaró usted ante el juez que la empresa SWAT, que había prestado servicios para la campaña electoral del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, tuvieron una reunión con esa empresa, de nuevo no estoy deduciendo, estoy citando lo que usted declaró ante el juez, tuvieron una reunión con representantes de esa empresa, los señores Ignacio González, la señora Cristina Cifuentes y la señora Ana Isabel Mariño. Y declaró otra cosa. Declaró que en esa reunión, además de hablar de la provisión de servicios para campaña, se habló de contratos de publicidad institucional. Eso no lo ha leído su señoría en mi declaración, a lo mejor lo ha leído en un medio de comunicación, yo eso no lo he dicho, eso le puedo asegurar que no lo he dicho. Eso que usted dice que yo he dicho, yo no lo he dicho. Tengo la sensación, señor Granados, de que usted está diciendo cosas en el juez que no se atreve a ratificar algo delante nuestro. Yo, primero, lo mismo que he dicho yo, a diferencia de estos arrepentidos a los que ustedes, en fin, ensalzan tanto y algunos medios de comunicación también y todas estas cosas, porque aquí arrepentido es el que le pillan infraganti en la comisión de muchos delitos y entonces, en ese momento, pues decide esparcir basura, en muchos casos sobre otros compañeros de partido, gente del Partido Popular. Entonces, en ese momento, ese señor que hasta ese momento, por ser un delincuente, pues para algunos se convierte en un héroe. Bien, pues yo, lo mismo que he dicho yo, en sede judicial, no he cambiado mi versión nunca. Si usted repasa las versiones, mis declaraciones en sede judicial desde, es decir, hace más de tres años cuando fui detenido y me tiré casi tres años en prisión preventiva, yo no he cambiado mi versión jamás. Y lo que sí le aseguro es que lo que usted dice que yo he dicho en sede judicial no se ajusta a la realidad. Es una mentira de los medios de comunicación, entonces. No, no, yo lo que no sé cuál es su fuente, que no puedo decir que eso, que es una mentira de los medios de comunicación, lo dice usted. Yo lo que digo es que lo que usted dice que yo he dicho en sede judicial no se ajusta a la verdad y, en consecuencia, no se lo puedo comentar. Señor Granados, usted, desde que es detenido y ingresa en prisión, ha ido, incluso desde antes, ha ido variando drásticamente sus confesiones, sus declaraciones. No digo en sede judicial, que yo obviamente no estaba, pero sí en lo que dice ante los medios de comunicación, en sede judicial y después en lo que reafirma en esta comisión. Da la sensación como si usted enseñara la pata y después la retirara. ¿Es esto una estrategia de negociación con el Partido Popular? Mire usted, yo he militado 30 años en el Partido Popular. Me siento absolutamente orgulloso de todo lo que he vivido en el Partido Popular, absolutamente. No tengo nada que reprochar a mi partido. Bueno, si quieren, por decir una cosa que ya no tiene importancia, pues es una expulsión casi express. Bueno, cosas del centro-derecha, pero excepto eso, yo a mi partido no tengo nada que reprocharle, nada en absoluto. Y, en consecuencia, yo no tengo nada que negociar con mi partido porque mi partido no necesita nada de mí y yo, pues dada mi situación, pues tampoco necesito nada de mi partido, excepto desearle los éxitos mayores que pueda conseguir. Pero, desde luego, no tengo nada, como le digo, que negociar con el Partido Popular porque el Partido Popular no tengo nada que darle al Partido Popular ni el Partido Popular tiene nada que darme a mí. Desde su detención, ¿usted o alguien en su nombre se ha reunido con la señora Esperanza Aguirre o alguien en su nombre? Mire usted, no. No. Desde su detención, ¿usted o alguien en su nombre se ha reunido con Ignacio González o alguien en su representación? Sabe usted que no. Desde su detención, ¿usted o alguien en su nombre se ha reunido con la señora Cristina Cifuentes o con alguien en su representación? En absoluto. Señor Granados, cuando usted llega al Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene, creo que en torno a 8.500 millones de euros de deuda en el año 2004, 2003-2004. Hoy tiene 31.000 millones de euros de deuda que, en mi opinión, puede tener algo que ver con una estructura de sobrecostes, sobornos y financiación en B, como la que la justicia acredita que ya ha sucedido para el año 2003 a través de Fundescan, solo que ha prescrito. Con este currículum, ¿usted, señor Granados, se arrepiente de algo? Yo, si me permite, señor presidente, porque es que usted en la pregunta, y yo implícita a mí de usted, cada euro de deuda que usted, que yo ya no me la sé, porque llevo mucho tiempo fuera del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cada euro de deuda que usted considere que tiene la Comunidad de Madrid, sale usted a la calle y se lo encuentra en hospitales, en carreteras, en obras de metro, en escuelas infantiles, en colegios bilingües, en eso es en lo que se encuentra usted, hasta el último euro de deuda que haya asumido la Comunidad de Madrid. En eso se lo encuentra su señoría. Yo me arrepiento de muchas cosas en mi vida, como es lógico, pero, desde luego, de las únicas que no me arrepiento ha sido de mi gestión, ni como alcalde de Valdemoro, ni como miembro del Gobierno de la señora Aguirre, ni como secretario general del Partido Popular. Gracias, señor Granado. Gracias, señor Rejón. Le he compensado por las intervenciones.